23 horas con 49 minutos se registró un sismo de 8.2 grados. Es el de mayor magnitud en los últimos 100 años. Fue incluso más fuerte que aquel que ocurrió en septiembre de 1985. El epicentro se ubicó a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. Hubo alerta de tsunami en ese estado y también en Oaxaca por olas de hasta 4 metros, pero se descartó un riesgo mayor. Se han registrado hasta ahora más de 60 réplicas y la más fuerte ya fue de 6.1 grados. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en el Centro Nacional de Prevención de Desastres con el Consejo de Protección Civil para evaluar y tomar acciones por este terremoto. Alrededor de las 2 de la madrugada, el mandatario mexicano habló con mi compañera Denise Merken en Foro TV. Dijo que alrededor de 50 millones de personas sintieron este sismo en varios estados.